Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2023 en Corferias. Ahora estoy en el espectacular stand de Volvo que tiene muchas sorpresas, muchas noticias, muchas novedades. Les voy a presentar a Ángela Bolívar, que es la gerente de marketing de la marca en nuestro país. Ángela, un saludo especial a todos los seguidores. Hola César y hola a todos. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Autos de Primera y gracias por esta invitación. Bueno, tenemos muchos fans de Volvo, muchas noticias, muchas novedades que contarles, pero yo quisiera saber cuál es la misión de Volvo, hacia dónde va Volvo, cómo va la marca en este momento. Bueno, yo les quiero contar primero por qué somos diferentes. Y lo primero que nos hace diferentes a todas las marcas premium es nuestro origen. Nuestro origen es sueco. Y los suecos tienen algo muy importante, y es que Volvo tiene tres pilares que rigen todo lo que ha sido el desarrollo de la marca y para dónde va la marca. Nuestros tres pilares, las personas en el centro, por eso se desarrollan todas las cosas que hay en seguridad, que es nuestro segundo pilar y por el que más nos reconocen, y el tercer pilar, sostenibilidad, que es lo que nos trae hoy hasta acá. Bueno, Volvo ha tenido una transformación importante en el mundo y en Colombia también. Ahora hablamos de un portafolio Recharge. ¿Qué significa eso? Bueno, como saben, hoy el futuro de Volvo ya está en Colombia. Y les quiero contar que somos del top 10 de los países en el mundo que acaba de dar ese salto a ser 100% Recharge. ¿Y qué es ser 100% Recharge? Es tener todo el portafolio de vehículos híbridos, enchufables y eléctricos. Es decir, todos se recargan. ¡Wow! Pero eso es una noticia impresionante. Yo sé que la misión de Volvo de aquí a los 2030 es ser 100% eléctrico. Así es, César, y por eso hoy empezamos. En 2023 ya con esta nueva estrategia de hacer 100% Recharge. Es decir, hoy toda la gente puede ver cómo la marca ha sido coherente y cuáles son sus ambiciones, y se las quiero contar para los que no las conocen. Para el 2025, el 50% de las ventas de Volvo a nivel mundial serán de carros eléctricos y el otro 50% de carros híbridos enchufables. Para llegar a un 2030 con carros 100% eléctricos y disfrutar un 2040 con cero huella de carbono. Bueno, eso que me estás contando se ve espectacular. Ahí atrás tenemos todo el portafolio aquí exhibido en Corferias. Igual también están todas las vitrinas, ¿no? Así es, estamos de feria en todas las vitrinas a nivel nacional. Seguramente ustedes quieren saber los bonos, descuentos, promociones, cómo están, que los hay. Hay muchísimos, ya los vamos a ver en todos los autos. Pero yo los voy a invitar a que se monten y prueben un vehículo eléctrico. Y de Volvo, obvio. Me encanta, me encanta la invitación porque ustedes tienen que venir, sentir y vivir lo que es la marca. Así que bienvenidos a Volvo, bienvenidos al futuro que ya está en Colombia. Bienvenidos a 100% Recharge. Bueno, los invito entonces a que conozcamos el portafolio de Volvo y todos los bonos, descuentos y promociones que tiene la marca por esta temporada con motivo del Salón del Automóvil de Bogotá. Ahora les quiero presentar a Alberto Telch, que es el Brand Manager de Volvo en Colombia. Alberto, un saludo especial a todos los seguidores. Hola a todos, bienvenidos a Volvo. Nos encontramos en el pabellón 6, segundo piso, para que nos visiten del 3 al 13 de noviembre en este marco, en la Feria del Automóvil. Excelente, bueno, queremos entrar en materia, queremos hablar de los autos, las promociones, los bonos, los descuentos. Aquí tenemos dos super máquinas, nada más y nada menos que el tope de gama, que es la XC90, las espectaculares XC90. ¿Qué les podemos hablar de estos vehículos, Alberto? Claro que sí, César. Tenemos nuestro XC90 en dos versiones, versión Plus y versión Ultimate. Este es nuestro SUV de siete puestos. Realmente siete puestos, César. Eso es importante, hay que, para los que no saben y no conocen mucho de la marca Volvo, hay diferentes modelos y versiones. La XC90 es el tope de gama, que tiene tres filas de asientos, es una SUV familiar y de lujo. Correcto, César. Yo creo que hay que resaltar estas dos versiones. Lo primero, la versión Plus, pues, versus la última y la diferencia son rines y algunos acabados interiores. Aquí caben realmente siete personas. Adultas. Es muy importante. El confort, la comodidad es primordial para Volvo. Tanto así que las sillas que puedes encontrar en estos vehículos son desarrolladas por médicos, expertos, quiroprácticos, precisamente porque para Volvo es muy importante la seguridad y también que el confort que tenga el cliente dentro del vehículo. Bueno, ahorita hablando con Ángela, ella me contaba que el portafolio de Volvo ahora es Recharge. Eso quiere decir que todos los modelos son híbridos enchufables o 100% eléctricos. En este caso, estas dos versiones, ambas son híbridas enchufables. Mira, César, cerramos el mes de octubre con 656 matrículas. Wow. Y desde el mes de octubre nuestra estrategia es Recharge. Nuestra XC90 es híbrida enchufable, la cual significa que tiene un motor eléctrico de 18.8 kW y adicional un motor a combustión. La autonomía de nuestro híbrido enchufable es hasta 77 kilómetros. ¿En modo 100% eléctrico? En modo 100% eléctrico y adicional el cargador interno que tiene el vehículo ya es de 6.4 kW, el doble de la versión anterior. Miren, yo a todos los que me siguen, me preguntan, ven nuestros contenidos, los reviews, yo les digo que un vehículo híbrido enchufable es como lo mejor de dos mundos. Porque tienes la autonomía o puedes manejar el vehículo en modo 100% eléctrico, en este caso hasta 77 kilómetros. Hasta 77 kilómetros, César. O, pues si te acaba la batería, pues puedes usar la potencia del motor turbo. Y hay que tener en cuenta algo. Nuestro XC90 tiene una función que se llama One Pedal Drive. Es nuevo en esta versión, lo cual te permite acelerar y frenar con el mismo pedal. Eso que te permite, autoregenerar. Y eso significa que tú carga o estás autoregenerando la batería todo el tiempo. Genial. Eso que acaba de contar Alberto me parece súper clave. De hecho, yo a todos ustedes les digo siempre que hay que aprender a manejar un auto eléctrico o híbrido enchufable. Correcto. No es lo mismo que un vehículo a combustión. Ahí estamos viendo el auto lateralmente. Como pueden ver, la XC90, pues es de gran tamaño. Imponente. Es imponente. Para mí. Pues le caben tres filas de asientos. ¿Cuánto mide el largo de esta camioneta, Alberto, más o menos? Mira, estamos hablando de alrededor 4.5 metros. Correcto. Exacto. Yo les quiero mostrar esta versión que estamos viendo acá con este color. ¿Cómo se llama este color, Alberto? Este se llama plata ocaso. Plata ocaso. Se ve como dorada un poquito. Sí, correcto. Y el interior es muy lujoso, obviamente. Miren, por ejemplo, el famoso cristal de Orphors, que es como la palanca de cambios. Quiero decirles que en esta versión Ultimate podemos encontrar madera abedul, que la podemos ver en este espacio y en los acabados. Es una madera reciclada. Ah, qué bien. Se recicla del mar y de árboles y eso es el compromiso de Volvo con la sostenibilidad. Hoy en día, en nuestro portafolio, más o menos el 20% son materiales reciclados. Para el 2025 será el 25% de materiales reciclados. Como tú lo decías, la palanca de cambios en cristal, sonido Harman Kardon, memorias, como lo puedes ver, tanto para piloto y copiloto. Y adicional, no usamos ya cuero de animal. Son cueros sintéticos. Es que el nuevo lujo, ya no es el cuero, sino son los materiales naturales o reciclados y Volvo, bueno, es una bandera con eso. O sea, digamos que nuestros pilares, que es el cuidado de las personas, la sostenibilidad, claramente, pues tenemos que ser coherentes con lo que estamos dando en nuestros vehículos. Mira el espacio que tiene la segunda banca. Es espectacular. Es impresionante. Y la tercera banca, que la están también filmando, tranquilamente una persona de 1.80 también se puede sentar cómodamente en ese vehículo. Es cierto. Yo les voy a mostrar algo acá y es que esta segunda, voy a montar un segundo, yo mido 1.75 para que vean que esto es un vehículo supremamente amplio, aquí súper cómodo, es de lujo, muy premium. Hay un detalle que tiene Volvo en todos sus modelos, es que cuando lleva niños, por ejemplo, esta silla, se puede subir para que vaya aquí mucho más cómoda. El booster, correcto César. Y se puede acomodar fácilmente el cinturón porque la seguridad es uno de los pilares de la marca. César, y adicional te comento, Volvo es de las pocas marcas que hace pruebas en sus plazas de seguridad con niños, mujeres y adultos. Genial. Hombre es adultos. Alberto, te pregunto, estas pantallas, esto viene... Son accesorios. Ah, ok. Esos son accesorios, pero recordemos que estamos en un marco de feria y se me va a olvidar lo más importante, las condiciones comerciales de estos vehículos en este marco. Listo. Nuestra versión Plus. Voy a salir. Está en 390 millones, pero tenemos un bono de 20 millones en feria y nuestra versión Ultimate se encuentra, la encontramos en 419,990 y tenemos un bono de 20 millones de pesos también. Rápidamente Alberto, ¿qué diferencias hay en equipo entre ambos? Porque es el mismo motor. Claro, mismo motor de 462 caballos, César. Ajá. Tiene una fuerza impresionante, 5 modos de manejo para que la conducción sea más eficiente, más divertida y adicional se ajuste al terreno del cual estás conduciendo. Entonces, diferencias. Estamos viendo rines, altura de los rines. Es un tema de equipamiento más que todo y apariencia. Pero el motor y como ves la infraestructura es la misma. El desempeño. Accesorios y rines. Ok. Es la diferencia. Listo. Esos precios que nos acabas de dar no solo los van a encontrar aquí en Corferias por estos días, sino también en todas las vitrinas de Volvo a nivel nacional. Quiero comentarles, la feria está a nivel nacional, no solamente en Corferias, también nuestras vitrinas en Bogotá y en los 10 concesionarios que tenemos a nivel nacional. Bueno, genial. Alberto, pues espectacular. A mí me encanta la XC90, un auto familiar. Muy familiar. Muy familiar. Tres filas de asientos. Correcto. Perfecto para la familia, para disfrutarlo en aventuras. Y los pequeños, para hoy, los nuevos integrantes de la familia son los animales, nuestras mascotas. Claramente, es un vehículo donde puedes tener a tu familia y a las mascotas. Genial. Bueno, Alberto, ¿qué tal si vamos a conocer los otros modelos y ver las promociones y descuentos que tienen en las otras? Otras versiones de Volvo aquí en Corferias. Alberto, ahora estamos aquí en la zona donde se encuentran todas las XC60 espectaculares. A mí personalmente me encantan. A mí también. Y tengo que decirles que es la que yo conduzco. Me encanta. Bueno, y yo sé que a muchos de ustedes también, así que les vamos a hablar más detalles del portafolio de XC60 que hay actualmente en Colombia. Alberto, está acá espectacular. Ese color no lo había visto. Ese color es particular de Volvo y es un color nuevo que trajimos para la feria. Se llama Gris Nieve. Nos ha ido súper bien vendiéndolo. Esta es la versión XC60 Plus T8. Es una versión bastante, muy bien configurada, la verdad. Y es una versión que trajimos para feria. Como puedes ver, tenemos tres modelos de XC60. Eso te iba a preguntar. ¿Cuántas versiones o modelos hay en este banco? Mira, tenemos la versión Plus T8, la versión Ultimate Dark y la versión Polestar. Vamos a hablar brevemente de cada una. Listo, rápidamente. ¿Qué es lo particular de todas? Tienen el mismo motor. ¿Y todas son enchufables? Todas son enchufables, híbridas enchufables, correcto. Como pueden ver, tienen su Volvo en cada una de las estaciones. Aquí hay una pregunta que quiero hacer de una vez y ustedes seguramente ya quieren saberlo también en sus casas. Y es si cuando yo me compro un Volvo, ¿viene con la estación de carga? Para la feria, amigos, tenemos una cantidad de beneficios, pero quiero que vengan acá y nos puedan conocer. Listo. Y si yo, por ejemplo, estoy en Medellín o en Cali, ¿también? La feria está a nivel nacional. Hay que entender que nuestros 10 concesionarios estamos de feria hasta el 13 de noviembre. Listo. Entonces, híbrida enchufable. Correcto. Lo que hemos hablado en algunas oportunidades, combina lo mejor de los dos mundos, el motor a combustión y está combinando el motor eléctrico. Un auto demasiado versátil, dinámico. Tenemos XC60, que es el producto que más hemos vendido alrededor de la historia en Colombia. Ah, no lo sabía. Es nuestro producto icónico, la verdad. 462 caballos también. Esta es RIN 19. Ok. Tiene techo corredizo también. Y es una versión que está en 320 millones de pesos. Pero, César, estas tres versiones, y me anticipo un poco, tienen 40 millones de pesos en bonos. Espérate, ¿cómo hacía? En bonos de descuento. Esta que estamos viendo ahí, súper bonita. Además, me encantó el color. Sí, a mí también me encantó. Y viene con esos sacados como cromados, se ven un poco más elegantes. Correcto. Esa sí. Esa vale, 320 millones y tiene un bono de 40 millones de pesos. Aquí en feria y a nivel nacional. Listo. Ya saben, esto es exclusivo. Correcto. Si tú puedes darte cuenta, mira las diferencias que encuentras entre la versión Plus y la versión Ultimate. Estamos viendo los rines, estamos viendo los cromados, estamos viendo también las terminaciones en los espejos. Sí, como un color de color. Que si pasas a la versión Ultimate Dark, es una versión más deportiva, como lo puedes ver. Ok, entonces, el que quiera tener un auto con un perfil un poco más elegante. Sí. Más sobrio. Más sobrio. Lo puedes encontrar en la Plus T8. Listo. Si quieres versiones más deportivas, pasamos a la Ultimate Dark, que lo puedes ver acá, de color blanco, o la versión Polestar, que esta es la cereza del pastel. Es la versión más deportiva que puedes encontrar. Mira las diferencias que tienes en el sistema de frenado. Alberto, yo te voy a echar una cuñita acá. Yo ya tuve la oportunidad de probar este auto. Hay un review, de hecho, lo pueden buscar en el canal. Es espectacular. Me encantó. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? Ese es el término para describir la Polestar. Es una máquina impresionante con otro tipo de prestaciones. Puedes ajustarla a suspensión, ¿no? Así es. Que eso no lo tienen las otras dos versiones. Entonces, rápidamente, para los que no saben muy bien, ¿qué es Polestar? Polestar es un sistema que ha desarrollado Volvo. Es un software. Un software, una tecnología. Lo cual te permite... Antes le decían KIP, pero no. Sí. Realmente es un software. Es un software. Realmente nuestros vehículos es como un móvil con cuatro ruedas. ¿Qué te permite y lo tiene Volvo? Es un software que te permite cambiar las condiciones dinámicas de conducción del vehículo. En algunos vehículos... La programación. La programación. Te cambia la caja, te cambia el sistema de frenado, la aceleración y el comportamiento también en curvas o en rectas. Y hay un dato, y es que ese kit Polestar uno lo puede comprar, se lo puede poner a cualquier Volvo. Eso es lo que te iba a decir. Ah, genial. O sea, esta es una versión especial. Ya viene de fábrica. Pero tú se lo puedes poner a la mayoría de vehículos que tenemos de los últimos años, puedes ponérselos. Ok. Esta que están viendo ahí, entonces, es la Polestar Engineer, que es como la versión tope de gama. Correcto. Para los amantes de la deportividad, la velocidad y sentir el dinamismo del vehículo. Igual, ofrece... Esta sí ofrece realmente lo mejor de todo el mundo, la potencia impresionante de ese motor, dos litros, que desarrolla cuánto, Alberto? ¿Me acuerdas tú? ¿En cuánto qué dice, César? ¿Caballos y de desempeño? Ah, es el mismo motor, 462 caballos de fuerza. Ok. Y, obviamente, la eficiencia de un motor eléctrico, que uno lo puede poner en modo Pure, y el modo Pure es que ahora caminas en solo eléctrico. Correcto. O sea, uno puede regenerar la batería y si aprendes a conducirlo, casi que nunca vas a gastar combustible. No. Y, por ejemplo, tenemos ejemplos de clientes que nos dicen que viajan, por ejemplo, a Girardot, cerca de Bogotá, tres horas, van bajando y gastan menos de un cuarto de gasolina porque está autoregenerando todo el tiempo del motor. Ok. Bueno, ya nos hablaste del precio de la Polestar. Polestar, 414,990 tenemos en Polestar. Ok. ¿Ese es el precio ya de... No, acuérdense que hay un bono de 40 millones también para Polestar. ¿También tenemos un bono de 40 millones en este modelo? Correcto. No, pero espérate, es que yo, o sea, ya he paseado por la feria, he visto otras marcas, en fin, pero ya bonos de 40 millones es una locura. Yo les estoy diciendo, les estoy diciendo las condiciones para que después no digan que no fuimos claros y que no, y que tenían que venir a la feria. Perfecto. Alberto, bueno, aquí está, digamos, esta es la versión tope, ya vimos la versión más elegante. Sí. Y esta blanca que estamos viendo acá, muy bonita. Esta es la versión Ultimate Dark, es una versión deportiva, como lo pueden estar viendo, por los acabados, mira los acabados en los espejos, mira los rines, los tipos de rines que tenemos. Entonces, esta es la versión Ultimate Dark. La parrilla, mira, esto es importante. Mira la diferencia, mira, yo creo que podemos hacer un plano de parrillas. Sí, ya les voy a mostrar acá. Precisamente para que vean la diferencia de las tres. Este tiene un acabado negro brillante que se ve muy deportivo. Espectacular, mira la combinación de negro con blanco, espectacular. Me encanta. No, 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 muestra la deportividad que tiene XC60, este es un vehículo que en feria, su precio de venta público está en 360 millones y tiene el bono de 40 también, de 40 millones que veníamos hablando. ¿Por qué? Ah, bueno, no, la Polestar vale un poquito más. Sí, claro, claro. Sí, sí, esa es la tope de gama. La tope de gama, correcto. Igual todavía es súper equipada. Súper equipada. ¿Qué podemos resaltar de seguridad o equipamiento especial que tengan los modelos de la XC60? Yo creo que todos los temas de seguridad que tiene Volvo, tiene todo el sistema Intel y Safe Surround. Ok. Recordemos que es el sistema que te permite tener conducción asistida con el Pilot Assist, adicional, todo el tema acero al boro. Es que la seguridad de Volvo arranca desde el acero, que es un 40% más resistente que versiones que podemos encontrar en el mercado. Bien, yo les voy a decir algo y es que ustedes tienen el famoso piloto semi-autónomo. Pilot Assist, correcto. El Pilot Assist. Yo creo que el mejor de todos los que he manejado es el de Volvo, definitivamente. Con un solo botón se adapta automáticamente a la velocidad. Yo puedo controlarlo muy fácilmente y lo mejor es que lo puedo usar en la ciudad y en carretera. César, yo creo que hasta has tocado un punto muy importante sobre temas de seguridad de Volvo. Es una conducción semi-asistida, lo cual te permite que el vehículo te ayude en la conducción hasta 130 kilómetros por hora y los vehículos Volvo se están actualizando constantemente. O sea, llega una actualización, tú cierras tu vehículo, en una hora y media tienes la última actualización del software. Espectacular. Ven, ya que estamos viendo ahí la cámara del plano, arriba veo, esto es un accesorio. Correcto. También estamos... Ustedes tienen boutique de accesorios. Mira, tenemos toda nuestra línea de accesorios en la feria y hay algo importante, hay un descuento del 10% para aquellas personas que compren en feria en accesorios. Y eso también lo encontramos en vitrinas a nivel nacional. Sí, todo lo encuentras tanto en vitrina como en la feria. Bueno, genial, no sé qué más quieras agregar de la XC60, hicimos un repaso rápido. Obviamente es un auto que podríamos hablar mil cosas, mil detalles. Te digo, podemos quedarnos horas hablando de XC60 y todo el portafolio. De hecho, yo tengo el review de casi todos los modelos para que vayan y los busquen en nuestro canal, que la verdad pues son espectaculares, pero lo mejor de todo, de verdad, son los bonos de descuento que tienen por esta temporada. Pues, Feria, adicional... ¿Me parece que hay unidades limitadas o más o menos? Mira, tenemos las unidades suficientes para que vengan y nos acompañen y se lleven un volvo de esta feria. Adicional, tenemos tasas preferenciales con nuestro banco, con Satander, desde 0.99. El banco también nos está apoyando para tener una tasa preferencial para nuestros clientes. Listo, genial. Alberto, ya conocimos entonces rápidamente el portafolio de XC60. ¿Por qué no vamos a conocer las famosas XC40 y C40? Bueno, yo creo que estamos llegando a donde va a estar el futuro de la marca y es en nuestro portafolio 100% eléctrico. Podemos ver nuestras dos líneas actuales que estamos comercializando, que es el C40 y el XC40 P8. Son motores 100% eléctricos. Entonces, aquí ya pasamos de portafolio, o sea, se llama Recharge todo, pero este es un Recharge 100% eléctrico. Correcto, 100% eléctrico. Tenemos 408 caballos de fuerza en los dos motores, en estas versiones P8. Monta la misma plataforma. Monta la misma plataforma. Si tú puedes ver ahí, ves diferencias. El C40 es una versión Coupé. Un corte más deportivo. Un corte más deportivo, más juvenil, más dinámico. Y el XC40 es un vehículo más familiar. Más SUV. Correcto, más SUV. Bueno, de hecho, pues todos son SUV, pero con un corte más plano, más atrás, por decirlo así. Correcto, como tú lo has dicho. De hecho, me encanta el corte de atrás con las luces. Mira las luces y siempre hablamos del martillo de torno, que has hablado tanto en tus videos, que es un signo característico de nuestra marca y el estilo escandinavo. No, espectacular. Pero bueno, yo quiero hacer una pregunta que seguramente ustedes están haciendo ahí. Y es, si todo el portafolio es Recharge, eso quiere decir que los motores híbridos, MINE, B5, B6, B4, ¿qué pasó con ellos? Digamos, desde el mes de octubre tomamos una decisión vanguardista, que es a partir de octubre comercializamos solamente productos híbridos enchufables y 100% eléctricos. Es decir, ya no comercializamos versiones MINE. O sea, ya esos híbridos MINE o motores se denominaban B5, B4, B5, B6, ¿ya no se consiguen en Colombia? Ya nosotros no los comercializamos directamente. Nos fue muy bien vendiendo una versión MINE. Muchísimos en la calle. Pero estamos evolucionando con nuestras versiones híbridas enchufables y 100% eléctricas. Perfecto. Aquí estamos viendo en pantalla en este momento la espectacular C40. Me encanta. La verdad, también. Yo te digo, vamos a entrar, una pregunta que me decías ahorita, oiga, ¿y el Wallbox o el cargador viene incluido? Para las versiones 100% noeléctricas sí viene incluido. Adicional, tenemos bonos de descuento de 20 millones de pesos para estas dos versiones, C40 y XC, 40 P8. Y adicional, ustedes nos pudieron acompañar al lanzamiento de la alianza Volvo Terpel Vortex, lo cual hicimos un recorrido desde Bogotá hasta el eje cafetero con nuestros vehículos 100% cargados. Para dar esa tranquilidad, estamos también educando a ese cliente final para que pueda adquirir un vehículo 100% eléctrico sin miedo de salir. Nuestros estudios dicen que el 90% de las personas cargan en casa. Es cierto, sí, y es la recomendación, hay que poner una estación en casa, en fin. Pero también dice que el mayor miedo de los clientes es quedarse sin batería en la carretera. Totalmente acuerdo. Entonces, la alianza Volvo Terpel Vortex nos va a ayudar a conectar estas ciudades. Terpel tiene el gran compromiso de tener 27 electrolineras al cierre de este año. Y adicional, para los clientes que compren vehículos 100% eléctricos en feria, van a tener un bono para carga aproximadamente durante un año. Es un bono de un millón de pesos. Y la idea es que lo puedan utilizar en las electrolineras de Terpel y cargar su vehículo. Miren, ya que estamos aquí al lado de la C40, pues ellos tienen en exhibición una estación real como la que encuentra uno en las estaciones de Terpel. Correcto. Así son, idénticas. Hay que aclarar que la batería de estos dos modelos 100% eléctricos es de 78 kWh, que en una estación, una electrolinería como la que tenemos con Terpel, del 20% al 80% de carga estaría cargando en 35-40 minutos. Claro, eso va a depender obviamente de la batería, en fin. Sí, correcto. Y de la potencia, que en este caso, Terpel Vortex, pues son, si no estoy mal, estaciones de carga de 50 kWh. De 50, correcto. Si tienes una batería de 77, 80, bueno, en fin. Claro. O vas a cargar del 20 al 80, pues eso lo vas a hacer en 20 minutos. Correcto. Paras, te tomas un café y... Hay que tener en cuenta que el tipo de cargador que tengas también dependerá del tiempo de carga. Ok, excelente. Entonces, ustedes tienen una alianza con Terpel Vortex. Correcto. ¿Recuerdan un poco de qué se trata? Mira, arrancamos una alianza en el mes de octubre, en el cual la idea es poder brindar tranquilidad a esos clientes que salen a carretera o que también andan en ciudad, en función de que haya más puntos de carga donde puedan estar con su vehículo y cargarlo. Entonces, esta alianza arranca con un recorrido de Bogotá a Armenia, en el cual, con el vehículo 100% cargado, lo hicimos en una sola ida y nos quedó el 40% de la batería. Sí, no, ya eso es comprobado que podemos hacer recorridos entre diferentes ciudades en Colombia. Ya lo, de hecho, lo acabamos de comprobar como lo estabas contando, pero, no sé, puedes ir a Cali, puedes ir a Medellín desde Bogotá, incluso hasta la costa, porque ya hay una red de estaciones de carga de Terpel Vortex. Eso lo pueden consultar en la página web, ahí están todos. Y hay una aplicación de Terpel donde pueden ingresar y también ver las estaciones de carga. Entonces, ya no es excusa comprar un auto eléctrico para viajar por Colombia. Y más, sobre todo, César, que tengan la tranquilidad, recuerdo los precios de C40, 340 millones con un bono de 20 millones, y XC40, 330 millones con un bono de 20 millones. Entonces, esta azulita espectacular, que me encanta, ¿ese azul cómo se llama? Azul báltico se llama. Azul báltico, ya que está ahí la cámara del lado, la C40 la van a identificar, como les contamos ahorita, por ese corte atrás, súper deportivo. Correcto. Caído, una suave caída, me encanta. Esta vale, 340 millones. Dime. Vale, 340 millones. 340 millones su versión P8 y 330 XC40. ¿Y esa tiene un bono de cuánto? 20 millones. 20 millones de pesos. Sí, así es. Ok. Y la XC40, que es la versión como más SUV, más familiar. SUV, más familiar, correcto. ¿Esa tiene un precio de 330? 330 con un bono de 20. De 20 millones de pesos. Bueno, ya saben, estos bonos, estos precios, estos descuentos, son por esta temporada. Gracias. Hasta el 13 de noviembre. Recuerden, amigos. Gracias al Salón del Automóvil, que regresó después de cinco años. Sí, estamos muy complacidos, César, y hay que tener en cuenta algo. Y es que en el salón tienes la oportunidad de comparar en caliente. Total. Y encontrar el vehículo que realmente se ajuste a tus necesidades. No vengan. Si pueden venir en estos días a Corferias, espectacular. Si no, igual el portafolio está en todas las vitrinas a nivel nacional. Y hay algo bien importante que yo siempre les recomiendo es, pruébenlo. Sí. Ustedes tienen aquí... Por favor, test drive. Cuatro test drive aquí para que vengan sin compromiso. No cobramos por eso. Por favor, póntense. Y vean la experiencia Volvo. Igual en las vitrinas también hay test drive de todos los modelos. Sí, correcto, César. Así es. Miren, pruébenlos. Tengan el placer de manejar un vehículo Volvo eléctrico que es espectacular. La conducción es increíble. De verdad que no se van a arrepentir. Vayan, se dan una hueltica si quieren por las vitrinas. Si no están en Bogotá. Si están en Bogotá, vengan entonces a Corferias. Así es, César. Y recuerden, visiten el stand de Volvo. Son vehículos. También pregunten por la garantía del servicio postventa, que es una fortaleza de nuestra marca. Y bueno, aquí estamos para recibirlo. Si no estoy mal, estamos en Pabellón 6. Segundo piso. Segundo piso. Esto es cerca ahí a la zona de comidas para que si vienen, parquean, lleguen directos acá. Y entren por el arco que es más fácil. Es más fácil. Alberto, yo creo que es espectacular. Hicimos un repaso genial de todos los productos. Hablamos de los precios, de las promociones, de los bonos que tienen, de todos los beneficios. Aprendimos de la marca. Bueno, yo creo que... Listo. Solamente los esperamos. El último para decir. Perfecto. Muchas gracias, César. Gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad.